Bueno, estamos con el candidato a presidente de la lista número 501, Mirad Merengue, el señor Víctor Hugo Vázquez. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo te va? Y a toda la gente que me está viendo, también, ¿cómo? Bueno, hace ya exactamente 48 horas se conocía que estaban en condiciones de participar en un acto de la Asamblea Ordinaria del domingo. Las dos listas que se han presentado ya han recibido el aval al margen de esto. ¿Hubiera algún tipo de irregularidades en la presentación de las listas? No son irregularidades. Lo que pasa es que nosotros, en el caso nuestro, desconocíamos el estado que tenía cada uno de los socios que habíamos presentado. Por tal motivo, hay un periodo de tachas de 48 horas en el cual uno puede hacer las modificaciones de la lista. En el caso nuestro tenemos dos personas y había una persona que después, por compromiso familiar, tuvo que abandonarnos, así que hicimos el cambio de tres personas. Y en el caso de la lista que está representando la institución en estos momentos, había una persona que también hicieron el tipo y forma en el periodo de tachas. Bueno, eso nos permitió ya estar en condiciones y vamos a ubicar el próximo domingo. En relación a esto, ¿cómo llegan ustedes a conformar esta lista? Bueno, nosotros somos muchas voluntades juntas. Mucha gente que ya estuvo en la institución, no mucha, pero gente que estuvo en la institución trabajando y muchas caras nuevas, profesionales, chicos jóvenes que tienen ganas de ver un cambio real en la institución. Creo que nosotros como palpareños y como jujeños tuvimos demasiada paciencia, estuvimos en este nuevo accionar de la institución y decidimos presentarnos a las elecciones porque consideramos que en este momento la institución no está en un estado óptimo. Consideramos también que la comisión directiva actual está desgastada y necesita urgentemente un cambio porque para año y futuro vamos a tener serios problemas si no sabemos encaminar bien esta situación. Hay una necesidad, entonces, de transformar que lo lleva a usted a postularse en estas elecciones. ¿Cuál es la mirada que han hecho sobre la actual comisión directiva? Mira, nosotros, en definitiva, lo que me mueva sobre todo un movimiento dentro de la institución, nos parece vergonzoso de que no se pague la iglesia de fútbol, en el cual nosotros tenemos muchos chicos que están participando. No se les puede llegar a la quinta división y a la primera división local el derecho de poder tener un puesto de privilegio. No se olviden que esto queda para toda su vida, va a quedar marcado el impuesto que han salido y lamentablemente no son ocultos. Sabe en estos momentos que está inhibido de poder hacer contrataciones, también se le debe al Consejo Federal. Todo esto mancha muchísimo de imagen porque es algo que lo ven a nivel nacional, en el cual saben que nosotros somos un club en estos momentos moroso. Siempre alto solo sábado estuvo en el cadenzo en algo y también es muy fácil de comentar que uno es de alto solo sábado, el más grande, todo lo que vos quieras, pero en la realidad no está mostrando esto. No está mostrando que nosotros... Nos está mostrando como si no lo es, no nos está mostrando como una persona de bien que cumplimos con las obligaciones. Nuestras divisiones inferiores no están correctamente vestidas. Ustedes van a ver los partidos de la institución y los chicos no están de todo atendidos. Hasta me tengo que decirte que el presidente no los va a ver casi nunca a los chicos. Entonces lo que es tu futuro, tu semillero, escuelita, no menos, octava, séptima, sexta, que no esté asistida por una comisión directiva realmente es lamentable. Si uno piensa de dónde van a sacar recursos, o sea, el recurso que tenés abajo no le echás agua, nunca te va a dar la plata fruto. Entonces, lamentablemente estamos desaprovechando muchas cosas. Víctor Hugo, ¿hace cuándo eres socio? Y yo soy socio de la institución y te diría que como 35 años. En algunos momentos, cuando fue el tema este de los cambios bruscos que hubo en la institución, por ahí dejaron mucho la margen y se volvió a incorporar, hicieron los cambios de carnet, pero con la comisión, desde todo eso, y 19 años de forma ininterrumpida, así que soy el socio más antiguo que tiene en este momento, entonces somos altos. Víctor Hugo, ya te ha tocado esta institución, en la parte directiva. ¿Este cambio, esta nueva intención de llegar, pretende reparar algo no bien hecho antes? No, yo tengo 16 años de dirigente en Ando Somo Zabla. En alguna oportunidad, en el estatuto figura que para llegar a ser miembro de la comisión directiva tiene que tener 25 años. En esa época, cuando era de la agrupación Merengue, tenía 24 años, la agrupación Merengue, la agrupación Zabla Corazón, le propusieron a la comisión directiva en ese momento que haga la salvedad que puede ingresar. Y yo ingresé como, en ese momento, era el candidato más joven que tenía la provincia de Conjubia, también entre los vecinos del país en ese momento, y se hizo la salvedad y entré. 16 años de dirigente, tengo 4 años en la Liga Eugenia de Fútbol, fui presidente de la institución. Yo creo que lo mío pasa porque quiero demasiado a la institución. Para mí no es fácil tomar este camino. Tengo familia, tengo madres, tengo esposas, tengo hijas, y no es fácil que en este momento la campaña de la grita, que es oficialista, se trate solamente del agravio. Entonces, agraviar a mi persona a mí no me molesta porque, gracias a Dios, soy el asociado, soy el palpará. Y yo creo que todos los que son palpareños saben de qué cuna vengo y saben quién soy yo. En mi vida tuve ningún inconveniente, problema. Y ahora que una, dos, tres personas intenten ensociar mi nombre, para mí no es nuevo esto porque es una cosa que aquella persona que no supo trabajar bien, lo que va a tratar es tratar de desestar, tratando de hacer el agravio hacia la otra persona. La gente que me conoce sabe por qué estoy en Zafra, yo estoy toda mi vida viviendo en el próximo Zafra y eso es lo que me lleva a estar en esto. Hablar con mi familia, que por ahí no está muy de acuerdo, voy a dedicar mucho tiempo a la institución y voy a descuidar temas que son personales y lamentablemente en este momento el corazón me está tirando más a lo que sería mi vida diaria. A ver, hay otra gente que te dice que junto con la lista ustedes están queriendo llegar pero que va a gobernar ese intendente de la ciudad. ¿Qué le dicen? Bueno, pero el pueblo es lo mismo. Este es el tema de agravio que hace, la gente habla de política. Pero lo que pasa es que cuando se habla de política no tienen mucha memoria, se quejan de talleres, porque a talleres lo ayudan por la luz, por la tribuna. El presidente de talleres, el presidente del consejo deliberante de la ciudad de Perico, se quejan de la invitación que le hacen a Tilo. La presidenta es Carmina Moisés, también política. Se quejan de Monterrico, Monterrico lo están haciendo ahora las cooperativas, lo están haciendo las tribunas y está a través del municipio, a través de Iber y Barra, le están dando una mano a Monterrico. A todo el mundo le están dando una mano. Entonces yo no entiendo por qué esta disidia de la comisión directiva que no pretenda que lo ayude el municipio. Está entrando 1.600.000 pesos, no es que entró ya la plata, está por entrar. Y nosotros no hicimos siquiera gestión de los palpareños y el intendente está por ofrecer 1.600.000 para que tengamos la posibilidad de tener muchas cosas en el club. Entonces yo no entiendo por qué tratar nosotros de dejar de lado 1.600.000, ojo, que lo peor es desinformar a la gente, porque toda la gente la están vendiendo con el tema de la calle principal, la están vendiendo con el tema del boxeo, pero esta plata es también para la reparación del techo de la cancha de barca, para hacer parquizado, para hacer muchas cosas dentro de esto. Y para mí también me parecería una cosa ilógica que yo gestiono 1.600.000 pesos y vos pretendas que te lo dé a vos para que vos pagues tu deuda porque no supiste trabajar, porque asumiste el compromiso y no lo supiste cumplir en tiempo y forma. Entonces lamentablemente esto tiene que tener un control. Creo que nosotros nos hemos cansado como socios, cinco meses que tiene el mandato cumplido este presidente, dos años que nunca dio una asamblea porque no sabemos el regalitado de deuda que tiene la institución, no sabemos qué compromiso tiene con los jugadores. ¿Te imaginas llevarme 1.600.000 pesos frescos? Para mí es una vergüenza para que lo maneje en lo que no supo manejar. La pregunta última, ¿qué mensaje le dejas a aquel socio que está buscando un cambio y a aquel que está indeciso por ello? Bueno, fundamentalmente nosotros pretendemos trabajar mucho con los chicos. Para nosotros las escuelas deportivas son el puntapié inicial, no tan solo en el fútbol. Quiero aclarar que nosotros no somos fútbol. Somos fútbol, básquet, bole, natación, atletismo, rugby, deportes muy fuertes que supo tener altos homo satra y están ahora diezmados porque realmente no hay presupuesto oficial para poder manejar este tipo de infraestructura. Como así tampoco tienen la posibilidad de poner a entrenadores o ni siquiera darle un apoyo a los mismos que están ahí. El pobre, el básquet, todo se tiene que autopagar sus cosas, tiene que pagar sus pases y es fácil llenarse la boca con cosas que uno no hizo. Entonces pretendemos todo esto. La pileta de natación que es una vergüenza que sea tan cara y que la gente no la puede utilizar. Nosotros pretendemos una institución de puertas abiertas donde puede traer toda la gente y no solo tratar de seducir al futuro socio, tratar de darle mejor espacio dentro de la misma institución, tratar de que nuestra pileta sea un lugar donde pueda venir a disfrutar la familia, darle mucho beneficio en este sentido. Las escuelas deportivas, el caso del fútbol, tratar de darle la posibilidad de que vengan otras instituciones a ver la evolución, darle alimentación, darle vitaminas, darle la posibilidad de competencia. No tan solo con la vida cogenia, las escuelitas necesitan nutrirse de otras escuelitas. Acá en Barbalá hay muchas y no puede ser posible que no haya campeonato para los chicos. Tenemos que nosotros salir con esto, con la familia en sí, con todo para que esto siga siendo lo que es una asociación cultural y deportiva que no se está ejerciendo porque nos hemos encerrado solamente en un objetivo. Llegar o no llegar a ser el campeonato de primera división y para llegar a esto primero tenemos que servir un deber y ser serio. Nosotros les pedimos que nos den una mano esto de nosotros poder salir ahora por internet, te lo agradezco muchísimo porque realmente en este 2013 que nosotros estemos conscriptos, que no podamos hablar por los medios de difusión locales es una vergüenza. Esto no se dio nunca en la historia de alto somos afla y jamás se dio en la historia de Barbalá. Y acá quieren hablar que esto sea politizado, entonces que nos expliquen a nosotros si esto no es politizado que es la institución. Si la gente de frente quiere, pretende hacer una campaña de desprestigio, bienvenido, pero me gustaría que también haga la campaña para decir lo que piensa hacer de lo que no hizo durante los años y medio. Así que por favor a todos los que son socios les pedimos el voto y queremos hacer una campaña y queremos hacer una institución a puertas abiertas donde ustedes los socios y la gente que todavía no es socia pero va a ser socia tenga la posibilidad de emitir muchas opiniones sobre todas las cosas, darnos un montón de inquietudes para que trabajemos para el bien de la ciudad de Barbalá y por sobre todas las cosas de una institución tan grande como es la que somos afla a nivel nacional. Bueno, escuchamos al candidato a presidente de la lista 501 Unidad Merengue, Víctor Hugo Vázquez. Él estará encabezando la lista como presidente. Candidato a vicepresidente primero Ricardo Oviedo, candidato a vicepresidente segundo Marcela Gómez, secretario Marco Gabriel Bullieri, prosecretario Medrano Domínguez Sebastián, tesorero Carlos Macchioni, protesorero Jorge Roberto Mamani, vocal primero Luis Ugarte, vocal segundo Alicia Ortici, vocal tercero Eduardo Benjamín Sosa, vocal cuarto José Daniel Choque, vocal quinto Juan Carlos Tamayo y vocal sexto Omar Oribe.